Las mexicanas Paola Espinoza y Melani Hernández obtuvieron medalla de bronce y su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de tres metros en los campeonatos mundiales de natación que se disputan en esta ciudad coreana. Las clavadistas acumularon 294.90 puntos para llevar a casa la presia de bronce, en una competencia que siempre pintó para este metal y solo después del segundo salto estuvieron fuera del podio, al quedar cuartas en la tabla, pero en todos los demás se mantuvieron en el tercer puesto. La presia de oro, para exhibir el dominio de China en el torneo de clavados, fue para Anguang y Ting Maoshi, con 342.00, una puntuación que marcó mucha diferencia, en tanto que la de plata fue para las canadienses Belisa Citrine y Beaulieu y Jenny Cerabel, con 311.10 puntos. También de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019, las mexicanas quedaron muy por arriba de la representación estadounidense, a cargo de Krista Palmer y Alison Gibson, que se ubicaron en el puesto 10, con 274.47 puntos. Los Juegos Panamericanos Lima 2019, las mexicanas quedaron muy por arriba de la